El tabasqueño Luis Tosca regresará a la Liga Expansión MX. Así es, el tabasqueño y el Irapuato se alzaron con el título en la segunda división, luego de empatar a uno con el Cruz Azul en la final de vuelta, y con ello ascendieron a la Liga Expansión MX. El Choco se mantuvo en el terreno de juego durante 90 minutos, con lo que colaboró para que la trinca se impusiera en el Global 3-1 y alzara el cetro en el Estadio Azul en la Ciudad de México. Luis Tosca en este torneo jugó 17 partidos, 15 como titular, y vio actividad en 1.210 minutos. Esta es la segunda ocasión que el nativo de Villahermosa es monarca en la segunda división, la primera vez fue en 2019, en la final de filiales con Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que Luis Tosca regresará a la antesala del máximo circuito a buscar una revancha luego de que no tuviera tanta actividad con Pumas Tabasco en 2020.